Las personas que mantienen una relación de pareja beben menos cantidad de alcohol y con menos frecuencia que aquellas que están solteras. Es la conclusión a la que llega un estudio realizado por expertos de tres universidades estadounidenses. En concreto, la estatal de Washington, la de Virginia y la del sur de California. En Castilla-La Mancha, los expertos en esta materia son los que pasan largas jornadas detrás de una barra. Los matrimonios y todo eso, cuando terminan de cenar, pues se toman su cafetico y las copas y se las toman también. Hoy en día beben igual la gente, tanto más mayores como más jóvenes. Lo que pasa es que el que está soltero sale más, sale mucho más que el que está casado. Algunos coinciden en que la soltería deja más espacio para el ocio. Tienen más tiempo libre, por decirlo de alguna manera, menos cosas que hacer. Vas suponiendo que si no tienes pareja, pues a lo mejor sales un poquito más y eso te puede influir un poquito más en lo que bebas alcohol. Yo pienso que los jóvenes hoy beben más de la cuenta. Sin embargo, alguno hay que piensa que el matrimonio es el que deja más tiempo libre para pasarlo en un bar. Las mujeres casadas, como tienen más tiempo, porque antiguamente tenías que hacer la colada a mano y ahora la haces la lavadora. Mientras tanto, te aprovechas, dejas los críos en la escuela y te vas con las amigas. Y cómo no, te tomas un café y un chupito, pues te lo tomas y no pasa nada. Pero para muchos, las cuestiones de amor influyen poco. No tiene nada que ver que esté uno soltero casado para que beba o no beba, digo yo, vamos. Los expertos que han elaborado este curioso estudio han asegurado que cuando una relación termina, las personas son propensas a consumir más alcohol. Solteros o casados, lo que importa es que cuando se beba, se hagan buena compañía.